Con la sentencia 034 de 2023, el Juzgado Promiscuo Municipal de Urrao, Antioquia, se ordenó a la Alcaldía Municipal de Urrao, para que, de manera inmediata, proceda a rehacer el proceso de licitación pública número 001 de 2023, que tenía por objetivo otorgar permiso de operación para la prestación de servicios de transporte público mixto en motocargueros en el municipio. Informamos que, respecto al proceso de licitación pública número 001 de 2023, respecto a la operación de motocargueros en el municipio de Urrao, se presentaron varias acciones constitucionales y en ese orden de ideas se debe rehacer nuevamente el proceso licitatorio en áreas de transparencia y seguridad para las personas a presentarse dentro del mismo proceso. Ya en su momento se indicará, obviamente, y se publicará dicha licitación nuevamente. Todavía no tenemos una fecha para ello, ya en su momento se corregirá lo que haya que corregir y en su momento se indicará y se publicará nuevamente dicha licitación. El juzgado otorgó amparo al accionante de la empresa Cotraur para que se realizara el debido proceso. Tenemos la reacción desde la empresa. Cuando nunca había sido publicado el estudio, no se había dado a conocer el estudio como tal y jurídicamente no estaba ajustada la normatividad del sector transporte para este tipo de concursos, lo cual consideramos no cumplía las condiciones, no había espacio para observaciones y demás. Hacemos un derecho de petición a la administración municipal, el cual, perdón, no es respondido oportunamente en los tiempos que se requería para poder continuar con el proceso. Un proceso que estaba muy corto en tiempo para la adjudicación y decidimos emprender la acción de tutela, por lo tanto, el juez la acepta como tal. Y en todo este proceso termina fallando de alguna forma a favor de nosotros o dándonos la razón frente a nuestros planteamientos. Este estudio yo considero que debió ser más enfocado en aumentar la capacidad de taxis para garantizar un mejor servicio a la comunidad que lo que realmente estamos solicitando desde hace más de dos años. Y igualmente nosotros estaremos participando, eso lo tenemos claro, estamos atentos a esta nueva convocatoria, pero sí tenemos como este tipo de observaciones que nunca fue socializado con el Consejo Municipal, que no ha sido socializado con los líderes comunales, que no ha sido socializado con el sector comercio. El llamado es a la socialización oportuna para este tipo de proyectos que afectan a toda la comunidad.